Música Situado cerca de la avenida Diagonal en pleno centro financiero de Barcelona, este establecimiento se encuentra a la vanguardia en decoración, en tecnologías y en el trato personalizado a los clientes. Bienvenidos al Hotel NH Collection Constanza. Soy Cristina León, directora general del hotel, y tengo el orgullo de estar dirigiendo este hotel desde hace casi tres años. Me encantará que me acompañéis en esta visita por nuestro establecimiento. Música El hotel se encuentra ubicado en el corazón urbano, distrito financiero de la ciudad, muy cerca de la avenida Diagonal, y pertenece al complejo comercial de la Illa Diagonal, manteniendo unos espacios totalmente diáfanos, en los cuales utilizamos materiales realmente vanguardistas, como el basalto, el vidrio, lacados en blanco y negro, junto con el hormigón. Es un hotel que respira un ambiente de arte realmente contemporáneo. Ahora mismo nos encontramos en el hall principal y en nuestra entrada por la calle Beu y Mata. Y aquí me gustaría enseñaros nuestra mesa dulce. Mesa en la que le letamos a todos nuestros clientes con dulces, chocolates y cupcakes, para hacerles realmente una bienvenida muy agradable. Nos encontramos en la suite del hotel. El hotel dispone de 308 habitaciones, dividimos todas ellas en cuatro plantas y en cuatro categorías. Tenemos habitaciones superiores, premium, junior suite y suite, que como decíamos es donde nos encontramos. Todas las habitaciones disponen de lo que llamamos en NH como los básicos brillantes. Todas cuentan con cafetera Nespresso, un surtido también de tesis y cafés, un minibar muy completo con más de 20 referencias. Todas nuestras habitaciones cuentan con colchones que han sido diseñados en exclusiva para la marca NH Hoteles. Todas las habitaciones, todas las camas disponen de tres tipologías diferentes de almohadas. Quiero compartir con vosotros también un nuevo proyecto, una nueva iniciativa que estamos implantando en el hotel. Todos nuestros huéspedes tienen a su disponibilidad una tablet con la que pueden contactar con la recepción o incluso, por ejemplo, hacer su pedido de room service. También pueden ver la prensa del día o incluso visitar o acceder a los puntos turísticos más famosos de la ciudad. Por aquí podremos ver el baño de la suite. Dispone de bañera hidromasaje, también ducha con efecto lluvia y, sobre todo, muy valorado por las mujeres, el secador profesional. Buscamos sorprender y personalizar el servicio que ofrecemos a nuestros huéspedes. Muchos de ellos nos visitan semanalmente al tratarse de un hotel de negocios y ya llegamos a conocer sus gustos y preferencias. Por ejemplo, cómo les gusta el café de la mañana, el tipo de almohada que prefieren en su habitación o incluso la temperatura de esta. Luego, también, en línea con Sorprender al Huésped, creamos una iniciativa hace unos meses aquí en el hotel que consiste en el cliente especial del día. Al azar, diariamente, escogemos a un cliente que es recibido por nuestra directora y se le explica que ha sido seleccionado como tal y que tiene una serie de beneficios. Por ejemplo, le invitaríamos a desayunar, también se le ofrece una categoría superior de su habitación. Por ejemplo, podrían disponer de la suite o incluso de la junior suite también. Luego tienen el acceso gratuito al spa y, por último, un descuento sustancial en el restaurante del hotel. En el hotel decimos que qué mejor manera de empezar el día con un buen pie que hacerlo con un buen desayuno. Y esa, junto con la filosofía de que todo el mundo encuentre su sitio en el desayuno, pues es la que nos ha movido a poner en escena esto que veis aquí. Selecciones de aceites, aromatizados. Estamos en Barcelona, como no podía ser menos, pues el pan con tomate es un básico y el aceite de oliva tiene que estar en nuestra dieta mediterránea. Semanalmente hacemos un poco una previsión de las nacionalidades que llegan al hotel y, en función de estas, lo que hacemos es una selección de platos que ubicamos en esta zona. Por ejemplo, esta semana tenemos un grupo, un equipo de fútbol de la República Popular China y, bueno, pues procuramos buscar, hacerles fácil la adaptación a la dieta al viajero. Y, bueno, pues para el resto al final es un valor añadido exótico. Nos gusta tener siempre un rincón, que sea una ventana abierta a esa gastronomía de kilómetro cero de la ciudad donde estás. Bueno, en este caso lo son las secayonas, que es este embutido de salchichón. Lo son los embutidos de cocción, que son muy típicos catalanes, lo que llaman el bull negre y el bull blanc. Para nosotros también era muy importante el tema de la personalización, porque al final, pues bueno, cada cual tenemos nuestras necesidades, ¿no? Y qué mejor forma de personalizar que poder pedir tus platos preparados al momento. Creo que es la gran diferencia entre un buen desayuno y un desayuno excelente. Nos encontramos ahora mismo en la piscina exterior del hotel y en nuestra zona de solarium. Este es un lugar donde tanto el cliente de negocio como de ocio puede disfrutar de un descanso merecido después de una larga jornada de trabajo o bien un intenso día recorriendo la ciudad, monumentos y centros comerciales. Aquí también podemos ofrecer nuestro servicio de bar. La piscina tiene una extensión de 15 metros por dos. Realmente es una piscina para relajarse, no tampoco es para hacer una gran natación. Estamos ahora en la planta donde tenemos ubicadas las salas del hotel. Está estructurada o dividida en siete salones panelables y más o menos unos mil metros cuadrados de superficie destinada a salones. Uno de los productos más exclusivos que el hotel tiene es la tecnología holográfica. Somos el primer hotel de Barcelona con tecnología holográfica que no es ni más ni menos que un sistema de proyección holográfica donde podemos ver las imágenes en tres dimensiones y a tamaño real. Así que es un placer estar con todos vosotros y poderos mostraros esta aplicación y ahora, como soy un holograma, voy a intentar despedirme de vosotros de manera un poquito espectacular para que veáis efectos que se pueden hacer con este tipo de tecnología. Ahora mismo nos encontramos en nuestra planta parque donde se encuentra el área de restauración del hotel. Nuestro desayunador, nuestro bar coctelería con una carta extensa del famoso bartender Diego Cabrera y nuestro restaurante Don Giovanni, restaurante gastronómico de cocina italiana galardonado por un sol red sol donde el cliente puede disfrutar de uno de nuestros productos estrella, la trufa de mano del famoso chef italiano Andrea Tumbarello. Mi producto estrella es la trufa, me llaman trufarello y vamos a hacer una carbonara del bosque, vamos a cambiar un poquito el juego. La carbonara es el plato más maltratado del mundo, ¿no? Con nata, le echan de todo, en realidad tiene solo la carrillada de cerdo, tiene la yema de huevo, ¿no? que está aquí y el queso pecorino, entonces nosotros, es la pimienta. Nosotros lo que hacemos, sencillamente le quitamos la carrillada de cerdo le metemos todo el producto del bosque, vamos a hacer el bosque en el plato. Dicen también que es afrodisíaco, pero es mentira, ¿eh? No vendemos esto, que es mentira. Yo la como todos los días, no funciona, ¿no? ¿Ves? La cosa más sencilla, escorrimos esta pasta maravillosa, ¿no? La saltamos un poquito, le metemos un poquito de jugo, de setas, ¿no? Aquí, mira, este boleto, parece que habla, ¿no? La vamos a meter aquí, donde había los huevos, abajo. Vamos ahora a dar otro tipo de aromas en sala, ¿eh? ¿Vale? Y aquí estamos, podéis brindar, porque va a ser un homenaje a Italia, al bosque, a la trufa y a las setas. Aromas combustibles. El bosque en el plato, que disfrutes. Gracias, espero que se haya gustado. Y aquí estamos, esperándoles. Chao. Chao.